La película son siete historias relacionadas al fútbol y bueno, a partir de eso vamos a conocer lo que es la situación y vivir el día a día ahí en Palestina. Las dificultades son muchas, o sea, allá tenés problemas para circular, problemas para que te entre indumentaria, problemas para viajar, son innumerables, o sea, en la película vamos contando, en realidad nosotros no contamos nada, lo que hicimos es seguir a los protagonistas y le iban sucediendo cosas, se iban hablando entre ellos de las cosas que les sucedían. En visión personal el fútbol es política, o sea, es un deporte, pero hoy está utilizado políticamente en todas partes del mundo, entonces nosotros dijimos, bueno, si se utiliza para mostrar por ahí la violencia, nosotros por qué no lo podemos mostrar para mostrar una situación, o sea, sin hacer prejuicio, ni juicio, ni nada, es mostrar lo que está sucediendo a través de esta, llamémosle herramienta, que es el fútbol. Lo más importante que queremos que pase es que la gente cuando salga se interese más sobre lo que está pasando y que vaya e investigue por su lado.